Buenas tardes, buenos días a todas las personas que se están conectando en otra edición más de Estratos de Instar. El día de hoy tengo la oportunidad de conversar con la escritora, poeta, periodista cubana y activista también, Tania Díaz-Castro. Bienvenida, Tania, a Estratos de Instar. A mí me gustaría para comenzar, Tania, preguntarte un poco sobre tu paso por lo que fueron las principales instituciones culturales en Cuba durante la década del 60, principalmente la UNIAC, y cómo tu experiencia en la UNIAC te permitió también desde muy temprano comenzar a ver el proceso de censura hacia los escritores y las escritoras cubanas. ¿Cómo? Eso último no te lo oí. Tu paso por la UNIAC y la censura que desde muy temprano se empezó a llevar a cabo hacia los escritores y escritoras cubanas. Bueno, claro, eso. La censura está aún vigente. Fidel Castro, que fue el que se introdujo en la unión de escritores para manipular a los escritores, para manipular sobre todo a los intelectuales más conocidos. Él dijo que con la revolución todo, con la revolución nada. Ahí está explícita la tesis de él, que todo aquel que no sintiera algo por la revolución tenía que salir de la UNIAC. Y de la UNIAC salieron muchos. De la UNIAC salieron muchos. De la UNIAC se fueron muchos. Incluso después, al poco tiempo, digamos una década después, está el caso de Padilla, está el caso de Miguel Manuel Más Payaga, de Crescencio, me desarrollé, de una serie de escritores, que ahora en este momento no tengo en la memoria, porque claro, nunca lo escribo sobre eso. Pero sí fueron muchos. A mí me acusaron públicamente en una reunión de que yo había hecho un poema en contra de Fidel, siendo yo... Yo expliqué que no, que había sido a un hombre que había estado conmigo. ¿Por qué? Porque ya estaba penetrado, penetrada el Ministerio del Interior completamente en la UNIAC. Eran los que supervisaban todos los que, con una lupa, miraban los escritos para ver dónde estaba el veneno que ellos buscaban. Bueno, aquello fue un desastre. Por supuesto, yo no pertenezco a la UNIAC. Yo no voy a dañar para nada, ni quiero saber de ellos. Para mí, todos ellos son unos sumisos, sobre todo Miguel Barnett, que al principio era una persona de criterios muy propios. que nunca jamás en la vida le interesó, digamos, respetar a un escritor, comprenderlo, ayudarlo en su desgracia. Nunca hizo eso. O sea que la historia de la UNIAC es muy triste y todavía continúa. Continúa tal y como estaba. Creo que te lo dije en pocas palabras, ¿verdad? Sí, sí. Después de su paso por la UNIAC, usted pasó al Instituto Cubano de Radio y Televisión. ¿Es así? Sí. ¿Qué pasó estando allí? Bueno, yo estuve 10 años en el Instituto de... en el ICR, escribiendo programas de ciencia y salud. Era un programa que se llamaba Hacia una vida sana. Y nosotros tomamos materiales, nos daba el Ministerio de Salud Pública, los jefes del grupo, que eran los médicos más connotados de la isla. Nos revisaron los trabajos. Y yo nunca tuve ningún problema allí, pero un día me llaman de la dirección y me acusan de que yo estaba usando... que yo estaba usando Sputnik, la revista Sputnik, y la... y el periódico... y el periódico de novedades de Moscú, los trabajos míos. Yo les dije que sí, que efectivamente... yo era un fanático de la revista Sputnik, me gustaba como... en aquel momento se estaba dedicado, se hablaba mucho de la libertad de expresión. Eso fue en el año 83, 1983. Ya yo llevaba 10 años trabajando en el ICR. Y conmigo salieron unos cuantos también del ICR en las mismas condiciones, porque entró ahí un señor que... que era un extremista, un demagogo, un oportunista, y hizo bastante daño en el ICR. Incluso muchos artistas... Fue la etapa en que algunos artistas se fueron del país. Yo creo que la unión de... la del ICR en el momento no existe. Son unos cuantos muchachos, más o menos graduados muy recientemente del ICR, del Instituto Superior de Arte, que están actuando en las novelas y... en lo que se hace allí. Pero ya... Por ejemplo, la gran parte de la población cubana ya no ve la televisión. Se encargan, por ejemplo, los paquetes esos de películas, de... ¿Quién es lo que ven? Y Tania, ese evento... Sí, la estoy escuchando. Le iba a preguntar. Y ese evento que usted tiene con esa censura por el uso de Sputnik, es el que de alguna manera marca ese punto de giro en su vida, ¿no? Que hasta ese momento lo había entregado, digamos, al proyecto de la revolución. ¿Es así? Sí, yo tuve... Sí, yo siempre me entregué al proyecto de la revolución desde el año 59 y posible desde antes también, porque yo viví cerca, muy cerca de la universidad, a una cuadra y pico, más o menos. Yo fui allí a todos, a José Antonio Echevarría, a Luis Blanca, a todos, a todos los revolucionarios. Eso, iban a mi casa, tomaban café. Recuerdo perfectamente a José Antonio Echevarría, era una gente muy simpática, muy agradable. Y desde entonces, yo me ligué muchísimo a la lucha revolucionaria de aquella época. Y después continué también. A partir del año 84, es que yo empiezo a ver claro toda la situación de Cuba y a darme cuenta de que en Cuba había una dictadura comunista demasiado terrible, muy terrible, precisamente en contra del pueblo. Porque el Ministerio del Interior, el otro día lo dijo Raúl ahí en la portada del periódico Gramo, que si la revolución existía era gracias al Ministerio del Interior. ¿Qué quiso decir él? Porque el Ministerio del Interior es un ministerio represivo, vigilante, lleno de vigilantes. Entonces, si la revolución existe gracias al Ministerio del Interior, quiere decir que el pueblo estaba reprimido y sigue estándolo. Vaya, la situación que nosotros vivimos aquí en Cuba es terrible. Pero bueno, yo creo que tú tienes que saberla porque también eres cubana. Sí, cómo no, cómo no, la conozco bien. La conozco muy bien. Después de eso, usted conoce a Ricardo Bofil, ¿cierto? Sí, cómo no. Yo lo conocía de antes. Ricardo colaboraba en la revista con la Guardia en Alto, que era una revista bastante buena, muy masiva, muy, me gustaba mucho a la población. Que creo que ya no existe la revista esa. No, no creo, no, estoy segura. Y él colaboraba ahí, yo trabajaba en la redacción. Y entonces, aquí nos conocimos. Después, cuando llegó a mi casa, que llegó, él llegó justamente a mi casa en el año 87, en octubre del 87. Me habló del proyecto que tenían de tratar de hacer más masivo el Comité Cubano por los Derechos Humanos, porque estábamos en la espera de la llegada de los dirigentes estos de la ONU, que eran de Ginebra, que llegaban, ustedes se acordarán, ¿no? cuando ellos vinieron a a visitar aquí al país como representantes de los Derechos Humanos. Y entonces, nosotros ahí continuamos haciendo un trabajo muy intenso, muy intenso. Nosotros hicimos desde por la mañana hasta por la noche mi casa estaba llena de gente. Bueno, esta anécdota que te voy a contar es primera vez que la voy a contar. Nosotros llegamos a tener 300 miembros en el Comité Cubano por los Derechos Humanos. Y entonces, como estábamos sitiados, yo tenía en la esquina de mi casa un video del Ministerio del Interior vigilándome, pues no nos veíamos prácticamente físicamente, ¿no? Y entonces un día yo llego a casa de Ricardo y le digo, oye, Ricardo, te tengo que dar una noticia. ¿Tú sabes cuántos miembros tiene el Comité? Y me dice Ricardo, ¿cuántos? Y tiene 300 miembros. Con su nombre y con el número de carnet de identidad, todo correcto. Y entonces Ricardo me dijo, ¿tú estás loca? Los comités de Derechos Humanos son pequeños, de personas especializadas, técnicas, que conocen la temática de los Derechos Humanos. Tienes que cambiar eso. Y yo le dije, ¿cómo vamos a cambiar eso? Entonces vamos a hacer un partido y me dice, esa es la perspectiva, hacer un partido. Métele mano. Y empezamos ahí con el Partido por Derechos Humanos. Bueno, yo no sé cómo Fidel nos soportó que eso fue, por ejemplo, en el mes de mayo, junio, por ahí, en el 88, cómo nosotros pudimos organizar un partido con 600 miembros. Porque después cogimos los 300 del comité, más 300 que empezaron a venir y ahí fue lo más grande de la vida. La gente queriendo pertenecer al partido, como si fuera que hay una gran fiesta y nos dábamos cuenta de lo que pasó. porque solo la gente del partido que eran jugados, que eran pintores, tuvimos pintores ahí, tuvimos poetas, casi todos, o salieron disparados para el, se, se, fueron repartidos, fueron cruzados del país y se iban para allá, los americanos, claro, como iban a la oficina de intereses, pedían una visa y se, le daban la visa y se iban y entonces otros fueron a prisión, unos fueron para el extranjero y otros, a mí me tocó la prisión junto con un grupo de compañeras, a mí, como Cecilia Romero Acanda, que era una ingeniera muy inteligente y ella también fue a la prisión, fue Aurea Feria Cao, Aurea Feria Cao también, y estuvimos un año en la prisión ahí, entre las, las asesinas, entre las, las mujeres más, más agresivas y más violentas de, de la sociedad cubana. ¿Cómo la presan a usted, Tania? ¿Y por qué? O sea, ¿cuál fue la causa que le impusieron? Bueno, aquello fue una trampa porque ellos estaban, ellos, ellos todos hicieron, ellos, el gobierno cubano es muy tramposo, fue una trampa, yo fui a, al, al, al Combinado del Este, a la prisión, a llevarle unas habas de comida, de pobería, de cosas, gopio, azúcar, pan, a, a los presos y entonces yo tenía el, el telegrama que ese era el día de la visita que me tocaba a mí y entonces sale un mayor y me dice que yo no podía entrar y yo le dije, ¿por qué? Dice, no, porque hay una orden de que usted no puede entrar. Digo, pero mire, yo traigo el, 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 aquí, el, el telegrama, aquí dice la hora, el día. Dice, no, usted retírese porque aquí ya no va a entrar y entonces mi hijo que estaba ahí que él vive en Miami ahora hace tiempo, como te he dicho hace más de 30 años, estaba ahí, cogió la bronca para él, cogió al mayor por aquí, por el cuello, le dio un pinazo y entonces terminamos todo. A las 6 de la tarde se fue por la mañana en una, en un juzgado de, de Guanabacoa acusados de escándalo público porque cuando, cuando nos, cuando el mayor vio que Vladimir, que mi hijo Vladimir le, le dio, pues salieron un montón de mujeres, no se sabe de dónde, aparecieron como 20, 30 mujeres a darnos golpes y a mí me dieron un poco de golpe ahí, pero bueno, trataron de no darme mucho, parece que ellos tenían la, la orden de que no me fueran a matar y así, hay una realidad aquí que yo quiero decirte, por ejemplo, mira, yo me incorporé de nuevo, estuve un tiempo muy, muy traumatizada con, con todos esos problemas, estaba en estos momentos en los campos ya como en el año 95 por ahí, yo me reincorporo de nuevo a la oposición en la práctica, teníamos en la casa un, un fax y yo era la encargada de mandar los trabajos de un grupo de periodistas a Cubanet que cuando eso, Rosa Berri, una vieja periodista muy conocida de, de, se ha vinido para el exilio que, y, y dirigía la página. Cuando yo empecé ahí a, a trabajar, yo, te digo lo siguiente, jamás me ha molestado el gobierno para nada y fíjate los daños que hace, he cambiado de casa en algunos momentos eh, de, he permutado vivo sola desde entonces, yo vivo completamente sola y a mí nunca nadie me ha agredido para nada. No sé si es que respetan, por ejemplo, no sé, yo todo eso lo tendré que, la tengo que descubrir algún día. No sé si respetan mi forma de escribir, que soy muy sincera, muy transparente, a mí no me gusta, eh, digamos, hacer una literatura con, con cinismo, no me gusta el cinismo en el periodismo. Y, y bueno, ellos se dan cuenta que yo soy una enemiga bastante, y que hay que, que por eso me están, me están respetando, creo yo eso. No sé si mañana entran ahora, dentro de tres horas entran aquí, dentro de tres horas y no lo sé. Bueno, creo que estoy haciendo un... ¿Y cómo fue su, su experiencia ese año eh, que estuvo presa Tania? Bueno, fue terrible, yo no te pudiera, yo nunca he escrito sobre eso, nunca he escrito sobre eso. Por ejemplo, a mí me pusieron de entrada cuando yo llegué en una celda con una muchacha muy bonita, alta, parecía una mujer inteligente, en su, en su, en su repisa ahí donde ponen ellos las cosas, tenía una foto de una niña como de seis años, muy bonita, se parecía a ella, y en ese momento yo sentí como que bueno que había caído en un lugar que no era tan desagradable, porque las presas allí era un destacamento que tenían buena disciplina, tenían buen comportamiento, no eran una gente muy solariega, muy muy escandalosa, y cuando a los tres días me, me hablan de ella, resulta que ella había matado a su hija de seis años, y le habían echado veinticinco años de prisión, arranqué de aquel lugar, fui a ver a las cepas de allí de militares, y les dije, acá, porque ustedes me han metido a mí en una celda, con una mujer que mató a la hija, en cualquier momento me mata a mí, y bueno, no quise entrar más nunca a ese destacamento, esas son las cosas que me pasaron, me pasaron muchas cosas más, conocí la tragedia de aquellas mujeres que todas habían matado, una de ellas echado en un tanque de cal a dos niños que tenían tres y cuatro meses de edad, nietos de ellas, bueno, esa fue la experiencia que yo tuve, o sea, que parece que parece que Raúl Castro, que en aquellos momentos estaba de gran jefe del Ministerio del Interior como casi pensó que yo era tan mala como las que estaban ahí dentro presas y me puso ahí, pero yo la hija era lo más grande de la vida, yo en ese momento una tenía catorce años y la otra dieciocho se quedaron solas, así que qué te puedo yo decir de esas cosas terribles que yo no he podido, yo no pude escribir, nunca he podido escribir de la prisión, eso ha sido una etapa de una experiencia traumática y dolorosa, sí, muy traumática, muy dolorosa, mis hijas no perdonan eso, mis hijos están afuera en el exilio, mi hija Maricama está en España y conoce bien todo este drama, la otra mía también y son solidarias conmigo que eso no tiene nombre, yo estoy sola pero no me siento sola, yo me siento muy acompañada de ellas dos, el varón no porque el varón es otra cosa, no, nunca tuvieron tanta afinidad conmigo, lo pidió mi madre y bueno, yo creo que está bien explicado todo, ¿verdad? Sí, muy bien, le voy a preguntar Tania, una de las cosas importantes que ustedes hicieron como la labor fue también la denuncia de los presos políticos que había en Cuba y en algunos momentos usted ha dado cifras incluso de esos presos políticos y de los de los fusilados, no sé si puede hablar un poquito sobre eso. Bueno, claro, nosotros tenemos seis mil fusilados de hombres, muchos de ellos casi todos eran colaboradores de Batista, militares de Batista, que fueron fusilados precisamente por ser colaboradores, aquellos fue un asesinato, porque se imagina ahora lo que pasaría con los colaboradores del castrismo, yo no quisiera que pasara eso, porque entonces en vez de seis mil van a ser quince mil o veinte mil los fusilados, eso nosotros llegamos a tener diez mil presos políticos en las prisiones, diez mil que Fidel los tenía como rehenes, cambiándolos por esto y por lo otro o vendiéndolos. Mira, la historia de Cuba todavía no se conoce profundamente a plenitud, todavía no se conoce. En ese sentido le quería preguntar porque usted ha escrito sobre una figura que es quizás muy importante en la historia de Cuba pero no se le ha dado ese lugar que es Teresa Casuso y justamente usted habló sobre ella y habló ya luego en el exilio cuando ella escribe sus memorias de cómo expone la participación de Fidel desde los cincuenta en algunos de los procesos violentos de la Universidad de La Habana. No sé si puede hablar también un poquito sobre la figura de Teresa Bueno, yo a Teresa no la conocí para nada precisamente por la gran diferencia de edad que hay yo nunca la vi y eso que fue un año en que yo tuve mucha participación con el gobierno porque nosotros en ese año precisamente creamos la milicia de las mujeres y eran mujeres conocidas estaba la hija de Aureliano Sánchez que era una persona conocida mucha gente más ahora no se podría decir los nombres porque no no lo recuerdo bueno cuando deciste que nosotros vivíamos en el Hotel La Habana Libre yo estuve viviendo en el Hotel La Habana Libre como un año en una de las suites de La Habana Libre allí como yo creo que allí andaba por allí andaba Teresa yo oí hablar de ella pero nunca la conocí personalmente después sí cuando ella se fue no aquí no se habló más nunca de ella no se habló más nunca fue como si se hubiera muerto yo pensé que incluso se había muerto y a mí me sorprendió mucho el libro que me que me mandaron que es muy muy interesante el libro yo lo tengo aquí está muy deteriorado que que ya lo escribió en el año 61 63 por ahí no no me acuerdo cuando lo escribió pero muy interesante el caso de Teresa Cassuzzi era una mujer en el año 63 sí que el libro es del año 63 le decía de 63 sí un libro muy muy bueno muy intenso muy eso debería de leerlo todo el mundo y recuerda usted algunos de los testimonios de ella en ese libro que pueda compartir ella ella dijo por ejemplo que ella había descubierto la personalidad de Fidel Castro de forma muy temprana poco a poco paulatinamente la fue descubriendo y llegó a la conclusión de que Fidel era un oportunista un mentiroso iba a desgraciar a Cuba como ocurrió porque en el año 60 Fidel intervino toda todo lo que eran las fábricas aquí que eran no solamente fábricas americanas italianas eran la gran mayoría era de cubanos de cubanos que se habían que habían progresado económicamente y que tenían fábricas crucella era una fábrica de chorizo marín también algunos eran españoles que se quedaron aquí y entonces ella vio todo eso que ya se empezaba a crear el ambiente ese de Fidel destruyó todo en ara de hacerlo todo nuevo pero es que no hizo nada nuevo lo único que hizo fue figura de tú ya eso lo sabemos si el pueblo todo se desmoronó la economía se desmoronó ahora nosotros tenemos una situación grave que yo no sé cómo va a salir el gobierno de eso porque aquí no hay comida aquí hay aquí se está comiendo picadillo de ese de un picadillo extraño que hacen ahí en el mariel perrito caliente y más nada aquí a veces se consigue una fruta carísima yo vivo aquí cerca de un de un organo cónico que a veces sí se consigue un poco de lectura pero más nada la situación que tiene Cuba en estos momentos es dramática Tania y algo importante también que usted ha dicho sobre Teresa es que ella de alguna manera desmitificó la figura de Fidel no después del 59 sino desde antes asociándolo a algunos acontecimientos violentos en la década del 50 claro claro ella ella vio perfectamente incluso actos de mucha violencia que él participaba por ejemplo de matar a un individuo que él pensó que era que era un espía que era un traidor y todo aquello a ella le molestó demasiado porque era una mujer de atendibilidad desde que ella tuvo muchos años enamorada de de trejo de de un chama de este hombre no no tenía el nombre completo este muchacho que era que fue a la guerra de España ¿cómo que se llama? ¿tú recuerdas? Pablo de la Torriente Carlos 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 de la Torriente Carlos era Carlos Pablo 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 de la Torriente era un líder y revolucionario de de mucha larga trayectoria y ella fue la novia de él desde que 18 años después fueron esposos se casaron ella estuvo batallando muchos años buscando la los retos de él cuando muere en España y nunca se encontró no yo no como mucho la vida de Teresa lo único que hice fue coger el libro y trabajar el libro y a mí me gustó mucho la vida de ella y darle visibilidad que no la tenía creo mucha gente me ha llamado para decírmelo que aquí en Cuba nunca se había publicado nada de ella mucha gente me ha llamado sin embargo le iba a decir que en el caso de Celia Sánchez usted también ha sido de alguna manera crítica con la figura de ella que digamos es la figura de la mujer que se reivindica en la revolución cubana sí pero yo no tengo autoridad ninguna en el sentido de de hablarte de Celia Sánchez Celia Sánchez era una mujer muy bondadosa era una mujer que se enamoró de Fidel Castro sintió una gran pasión por él y se suicidó fumando porque dicen que encendió un cigarro con el otro y los pulmones se le reventaron pero no tengo ningunos elementos de ella vivió bien siempre era la persona de más confianza de estos dictadores tienen esa suerte a veces que se encuentran con gente buena pero en realidad lo peor es ellos mismos y que curiosamente sean mujeres también digo que es un elemento interesante le iba a preguntar Tania usted tuvo la oportunidad en varias ocasiones de coincidir con Fidel Castro sin embargo usted no sucumbió a sus a sus encantos no sé si quiera compartir alguna de esas experiencias bueno yo yo la primera que tengo fue extraordinaria mira yo estaba en la embajada soviética cuando los soviéticos vivían en una casa antigua muy elegante que no es la no es el espumni este que ellos tienen ahora ahí en la calle de en Miramal que es horrible no sé si tú lo conoces si si la casa que está si si como no es un espumni pero una cosa horrible yo estaba ahí en la en la embajada soviética en el año 60 en una en una en la piscina en una mesa sentada con con el que era el jefe mío de la UNESCO que yo trabajaba yo yo empecé a trabajar en la UNESCO en ese año y entonces había una serie de personas sentadas alrededor de la piscina tomando un trago era un lugar no muy grande pequeño y llegó Fidel Fidel siempre con su dramatismo con su con sus actitudes artísticas y se paró en lo último de la escalerita que conducía al a la piscina y toda aquella gente se despetroncaron corrieron para donde él estaba y lo y lo lo rodearon y como él sobresalía porque era el más grande y el que estaba arriba a la única que me miraba era a mí y no me quitaba los ojos de arriba y yo mirándolo de lejos también yo no me levanté y después resultó que vino el jefe mío me dijo Ana Kai ¿por qué tú no te levantaste? no porque no me dio la gana esperé que él llegara y saludara a la gente aquí como le diera la gana que saludara y resulta que después averiguó a ver quién era yo porque yo no me había levantado que yo podía ser una espía de ay chica por Dios es que era inconcebible que nadie se diera a a sus encantos en ese momento sobre todo una mujer eso es él es era un hombre de encantos figuras y tuvo otras oportunidades de coincidir con él en otras cosas en 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 y por ejemplo en el en unas reuniones que había de los CDR que que yo como periodista tenía que estar sentada cerca de él ahí y lo miraba en cosas así pero no yo no yo no era de la gente que estaba siempre de en el gran show ese de corriendo detrás de él yo nunca era ese tipo de persona no era yo encandilada no sé si es un error o qué pero la verdad que no me gustaba eso Tania usted como parte de su trabajo tuvo la oportunidad de conocer varios proyectos disidentes activistas políticos en Cuba y uno de ellos de los que usted ha hablado es la biblioteca independiente que que se creó en Cuba no sé si pueda compartir también un poco sobre su experiencia yo creo que no existe en la biblioteca ya no yo creo que ella todo eso lo recogieron esta gente y se se llevaron los libros y acabaron con todo eso probablemente ya no quede vestigio de la biblioteca independiente pero no sé si pueda ser un poco de historia mira aquí hubo un grupo muy bueno que se llamaba Proarte Libre que lo dirigía Rita Fleita una periodista del IPS que es la hija de 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 abogado comunista muy muy conocido feliz Fleita ella trató de hacer un grupo muy interesante en el año ochenta y ocho con pintores con con gente medio desligada de la unión de escritor y todos cayeron presos incluso ella fue presa también unos años le echaron de prisión y también se disolvió aquello no existe ya el grupo aquel o sea que todo se ha disuelto lo único mira lo único que queda en definitiva ahora esto que estoy viendo yo los muchachos estos de San Isidro que si están rebeldes de verdad dos o tres organizaciones viejas de gente que tienen y como yo estoy que no puedo caminar pues no puedo ir a a los lugares donde ellos trabajan ni viven pero sí yo creo que pero lo que más fuerte aquí está es la el independiente nosotros tenemos mucho mucha aparte de cubanés está el diario de Cuba está el ADN está no me acuerdo cuántos más y si somos un un batallón de gente de gente escribiendo yo me siento muy orgullosa de poder todavía pertenecer a ellos porque casi todos son gente joven gente de y yo soy creo que la más vieja del grupo bueno Tania que qué pas sí sí ya ya le voy a hacerle la última qué pasó con todas esas personas que integraron junto con usted el Comité Cubano Pro Derechos Humanos la única que queda aquí soy yo es la única más nada Samuel Martínez Lara un médico que era el secretario jurídico del partido y del Comité también murió en Miami mira Rolando Cartaya que también era del partido ahora creo que está haciendo un proyecto de periodismo independiente eso me dijeron a mí no sé si conoces a Rolando Cartaya no 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 lo conozco y el resto de los grupos que formaron parte de esos casi 600 que llegaron a ser también se disolvieron migraron claro disuelto y de nueva yo no conozco porque yo ya vuelvo y te repito que por la situación mía física no no puedo ir tampoco quisiera que ellos vinieran para que no se comprometieran no sé hasta ahora nunca me han dado pero bueno tampoco yo he dado mi dirección para que vengan a mi casa a visitarme pero si hay mucho hay mucho la oposición en Cuba pacífica existe y es muy importante que esté desarrollándose cada día más yo me siento muy contenta con eso yo espero que Cuba que Cuba sea libre de nuevo que de verdad podamos disfrutar de la democracia de la libertad de que hayan elecciones aquí en Cuba para que para que elijan si quieren el comunismo o no porque el comunismo está impuesto yo creo que yo tengo muy buenas esperanzas de que todo se va a y que no haya muertes en la calle ni ni venganza yo no quiero venganza que sea una transición pacífica claro una transición pacífica más nada yo sé que hay muchos en el exilio que también piensan así pero bueno vamos a ver creo que te complací verdad sí sí Tania le agradezco muchísimo la la conversación y que haya accedido a respondernos estas preguntas para para el proyecto sí sí muchísimas gracias me agradezco muchísimo y le agradezco también a a todas las personas que han estado siguiendo la edición de hoy de Strato ellos se esforzaron mucho en tener conexión porque no era fácil aquí la la conexión oíste así es que están aquí estamos en el patio con un con un un resplandor horrible y ellos aguantando aquí así es muchísimas gracias también a todo el equipo que te ha estado apoyando para que que pudiéramos realizar esta entrevista está bien en especial muchísimas gracias Tania y muchísimas gracias bueno mi amor está bien